¡Oh, Dios mío, chicos! ¡Mira todos los colores bonitos! ¡Los colores, los colores! ¡Los los colores bonitos! La verdad, me encantó este look de hoy. ¡Súper cool, súper comfortable, súper colorido! Estamos de regreso en el foro de ¿Qué importa? Después de un fin de semana espectacular en Mérida. Ahí les dejé una fotito del Hotel Divine donde nos quedamos. Un hotel boutique, solo siete habitaciones que, pues como saben, siempre que viajamos, Edu y yo nos gusta tener la mayor cantidad de privacidad posible, que es un lujo y sin duda Casa Lecanda en ese sentido nos consintió muchísimo. Así que se los recomiendo. Aquí les dejo este videito de look y tengo más preguntas que no les he acabado de contestar del día que hicimos Q&A y que ahí las tengo guardadas. Y al ratito les contestaré.